Voy al cementerio Me dijeron que allí vive Andrés Caicedo Veo perfiles de grama sin cortar La luna está en los cielos resplandeciendo Como cuando está alegre Puto camello este de trabajar en un pinche cementerio Y pa colmo de males En noche de luna llena ¿Será que habrá fiesta de vampiros? Ahora que estás muerto Ahora que no sufres Ahora que vives Dentro de una tumba Ahora que vivo Pagando servicios en un cementerio Ahora que vivo En mi propia tumba Ahora que no necesito Una remington para escribir Ahora me salen palabras De mis oídos Y se van a pegar A hojas vacías de computadores En cuartos desconocidos De escritores y artistas Que nadie conoce Ahora que sigo Ahora que sigo sin conocerme Porque creen que estoy muerto Pero vivo Vivo a través de escritos nuevos Donde pongo mis nuevas letras En forma híbrida Ahora ya no me encasillo Ahora traspaso las disciplinas De las artes Y las mezclo Ahora Desde mi tumba Inspiro A los vivos Que no mueren Y que viajan Hacia la eternidad Del sonido escrito Ahora que vivo Ahora que vivo Cuando la noche Has venido Y la tierra es oscura Y la luna Es la única luz Que verá Bueno, no me voy a ser No, no me voy a ser No, no me voy a ser Just as long as you stand, stand by me